A ver... ¡Fa! ¡Fa! ¡Ándamela a volar! ¡Por qué no te la pases! ¡Ándamela a volar y yo no te la pases! ¡Ándame! ¡Ándame, ya! ¡Víctor! ¡Aguárrala! ¡Tres! ¡Dos! ¡Debueno ya! ¡Víctor! ¡Aguárrala! 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 ¡Ay! 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 ¡Cuálta! ¡Volta a volar! ¡No! ¡Volta a volar! ¡Veito! 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 Ay, qué lindazo que te ha hecho. Te amo.